Estaba Kareli Ruiz un día que fuimos a una gira y se toma foto gente con nosotros y estaba Kareli, pues tapada, no sabía acá. Y dice, yo nomás iba entrando así, iba saliendo un mesero con la p*** afuera así, en un mollete. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos está viendo aquí en su programa de todos los sábados. Hermanos de leche. ¿Qué tal chavales? Chavales, salón. Ah, sí, se te ha ido. Ey, güey. Fue su p*** madre. Está pasando algo, Adrián, que te tengo que decir, no sé si me te vas a regañar y si me lo tienes que decir, dímelo a la verdad. No, no, te voy a ser sincero, tú dime. Me levanté hace dos días, pisé, vi mis pies venudos así, diabéticos, una uña así con... Pre-diabéticos. Pre-diabéticos. Me metí a bañar y me vi al espejo, güey, y dije, hoy no soy Iván. Hoy Iván, hoy Iván se murió. Hoy soy Iván. El nuevo Iván. ¿Qué hice? Calcetín blanco, tenis puma para caminar y me salí a caminar. Es que ya estás viviendo en tu nuevo... Tu TikTok de despedida, estabas emocionado. Me dolió porque, compadre, cuando uno, por ejemplo, tantas pedas, lo que eras ahí en mi patio, golpeadas, gritos, balazos. Sangre, caca. Caca. Semen. Y el que se quede ahí, imagínate una familia nueva con niños chiquitos que entran y, papá, ¿por qué aquí en el enlazador se siente errado de la nueva casa? Es que aquí estoy. Claro. Como la casa va embrujada. Ahí no se va a parecer una niña o un niño, vas a ser tú. Me va a parecer yo con una bolsa, pero en la espalda. Claro, claro, claro. Un ocho, un ocho. Salgo a caminar y mi mismo cuerpo me dice, ¿qué está pasando contigo? Se sacó de onda. Se sacó de onda cuando empiezo a caminar 25, 30 minutos. Porque creaste un bucle en la Matrix. Hay un bucle. Hay un bucle. Porque el mismo sistema dice, hey, hey, hasta el mismo arquitecto es el de Matrix. ¿Te acuerdas? ¿Qué pedo con este vato? Obvio llegué, me metí, digo, no de mamón, ni a la alberquita. Hice así como calistenia por adentro de la alberca. ¿Cuánto caminaste? Si no es sin discreción. Ok. No, 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 no. Caminé, güey. Caminé. Eso te salió bien natural. Mira, 10 minutos, 10, 5, es caminante. Baby steps. Me paré, güey. Baby steps. Baby steps. No, lo mío son. Me mamé preguntándote. Niño paraplíjico steps. O sea. Me mamé preguntándote cuánto había. No, hice 25. Todavía pelón y compiojo. Hice 25. Ah, perro. 25, hice 25. ¿Se puede saber la distancia? O sea, estos 25 equivalen a un kilómetro. No, no creo que llegue al kilómetro ahorita. O sea, ahorita es como que mi mismo cuerpo dice, ya, 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 regresate, ya, ya. Tu mismo cuerpo te dijo cuándo acabar. Sí, entonces llegué a ti al barquito poquito. Sí, la cagué. Que todavía no es de vergazo de que lo licuado y la verga. Dije, me dije, vamos por unos tacos acá en Santiago. Dos de barbacoa, dos de Barbie. Uno de chicharrón. Uno de machaca y uno de chile relleno de queso. Papa con huevo también. No, mi compadre, te tengo que llevar a unos, güey. ¿Dónde los hiciste? Están ahí por una funeraria que está en Santiago, en medio de Santiago. Güey, el papa con huevo, la huevo, la guisan con manteca de puerco. Vete a la verga. Todo lo que hacen con manteca de puerco es trampa. Todo, todo. Yo considero que entra en un terreno de trampa. Frijoles, puercos. Con manteca de puerco. Pues, ¿cómo no te los vas a comer? Hasta un mojón. Ponle manteca de puerco y la ampléamelo. Hasta el culo de... No, neta, sí, la manteca de puerco es muy sabrosa. Muy sabrosa. Y acá en la cocina norestense, que es la nuestra, se estila mucho cocinar con manteca de puerco. No más que baby steps. Voy a aventar poquitas dosis de droga. Que ese es el... Para mí ahorita el ejercicio y la vida sana es... Porque mi cuerpo está tan de la vierga. Sí, se está depurando. Sí. Es un proceso. Es un proceso. No se empieza a... No se va a volver loco. No se va a empezar a golpear a gente. Igual, exacto. Como no se deja algo de golpe, tampoco se crea un hábito de golpe. Hazlo eso. Aunque suene así, muy coach de vida. Veintiún días para que veas cómo se va a creer el hábito. Ahorita ya llevo dos. Y otra cosa que te tengo que decir, ya vamos a empezar, pero... Me he pegado, compadre. Soy yo de un municipio, soy de una área. Gracias a esto, ha mejorado nuestro nivel de vida. Ir a otra... Meter a mis hijas a otra escuela, güey. Sí, pues... O sea, el vergazo viene diferente. O sea, tú te sientas y dices... ¿Cuánto va a ser? Ya, los señores, Iván, por favor, pase aquí a la... En la que yo estaba antes de... Carnales, cambia el código postal y cambia la colegiatura. Y luego, ¿cuánto va a ser? Y yo, cinco, tres mil pesos, dos mil pesos. Así la señora. Sí, o sea... Es el 5% de lo que vale el hábito. Lo tienes que comprar tu hija para estar aquí. Sí, carnales, estás entrando a otro mundo, pero... No me gusta, ¿eh? Pues como quiera, siempre... O sea, recordándole a los que se quedaron, que se quedaron. Eso es lo importante. Humillar siempre al que se quedó. Eso, eso. Cosas de viaje. De carretera. Voltear ahí a donde tú vivías. Sí. Nueva linda viste. Decirles, ustedes se van a morir. Yo. No, se quedaron. No, a ver. Te van a extrañar y vas a extrañar. Voy a extrañar ciertos locales de comida que... Hubo unos güeyes que venden hamburguesas que les pagué. A la universidad a sus hijos. Que ya no voy a estar ahí. Ya no me voy a regresar a dejarles ahí nomás de repente una hamburguesa. Sí, tú a veces... Y en su momento, embotaneando, les diste el golazo. Me consta, pero... Pero sí, yo creo que hasta pedo ya todo intoxicado. Tú con los ojos cerrados llegabas a tu casa desde cualquier punto en Monterrey. Yo me desconectaba en Plaza Sésamo, en Constitución. Y flotando llegabas, güey. Yo no dormía. Yo manejando, yo me dormía en Plaza Sésamo. Y la camioneta ya sabía. Dice cuando sabes llegar a tu casa ya que en un punto nomás suelte el volante y dices estoy aquí, ya llegué. Ya agarré mi primera peda. Digo, no es de mamador, pero me cambié de lugar. Y ya agarré mi primera peda y me fui a mi nueva casa. Y me quedé dormido. Abrió su bus y estaba dentro del cerrito. Estaban entregando el charrito relleno a los niños de 12 años. Estaba así. No, compadre la carretera. Bueno, pero también acá Churubusco y Constitución son rápidas. Pero bueno, cosas de viaje de carretera. Hoy vamos a platicar, como dicen los mentados gringos, road free. Esa salidita pueblo mágico que cuando no alcanza para Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, hay que aplicar porque los jóvenes, los hijos necesitan también distracción y pues te vas a un pueblo mágico y estás en carretera. En carretera está ahí, verga, pero es muy clasista eso, pero es cierto que dices Oigan, esto está a la verga Cancún, güey. ¿Por qué no vamos al chorrito de la Virgen? Y tú, no traes lana, jefe. Ah, Chile, no traes lana, güey. No, no, pero para conocer. El chorrito de la Virgen. Para ver y San Luis. No quieren conocer Gilitla, chavos. No traes lana, jefe. No traes lana, güey. Dinos, o sea, a Chile. ¿Sabes? Le vamos a un salón camarera, no le voy a decir su nombre, pero estaba un morro y trae su carro y traemos... Eh, vamos a Tampico. Era muy jodido. Era lo más chido para nosotros de morros. No traemos lana. No quiero que lo tomen a mal, lo que voy a decir. Eh, güey, pues yo traigo tres bolas. Yo traigo mil pesos. Y un vato. ¿Por qué no vamos a Manteco, abuelo? Y le digo yo, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué, güey? O sea, que... A Mante, ¿qué es? O sea, saludos a toda la gente de Mante, Coahuila. Pero ya no hay nadie, todos se pelaron, güey. La madre está en Estados Unidos, pero sí, güey. Así que yo, ¿a qué vamos a Mante? O sea. Sí, hay banda que se inventa planes también para esconder que la cosa no da bien. Pero se premia y se aplaude siempre la iniciativa de salir, compadre. Salida. Vamos. ¿Mante está en Tamaulipas? Sí, sí, sí. Fíjate, yo dije Coahuila, güey. Me equivoqué. No, pero Mante está en Tamaulipas, es uno de los 10 mil municipios que tiene esa mamá. Sí, pero bueno. Pues, señores, recuerden. Primero, me decías, la jefita. Por la señal de la Santa Cruz. Muy paranoica. Vete con cuidado. Vete con cuidado. Y a mí, esto me mama este pedo que lo voy a decir es, a mí me gusta viajar por carretera y de noche, porque vienen muchas historias, güey. O sea, la historia de una vieja, de darse el rato. No, compadre, un amigo mío era trailero, güey. Y se apareció una vieja bien buena. Y la subió. Y de repente la vieja, güey, no se le veía la cara, güey. Y antes de llegar a la gasolinera, la vieja se voltó y tenía la cara de un caballo. Era un pendejo. No era un fantasma, güey. Era un pendejo. Era un pinche trabecu. Era un trabecu. Un trabecu de ahí del entronque. Era la que sale cosa, la que se hizo famosa de que, ay, qué... Pues bueno... Tú la entrevistaste, ¿no es en serio? A ver, no te vas tan lejos. Las pérdidas se dedicaban a eso. Sí, un trabecu. Cuando se pierden las pérdidas, era después de una de estas fiestas... De trabilo. ...en donde las agarraron y terminaron a ir a una quinta ensangrentadas, güey. Sí. Pero ahí es como se hacen famosas. El pedo de la jefita es que ella misma propicia tu muerte. Porque los lonches de huevo con chorizo en aluminio que te da... Va blanco. Después de las dos horas en carretera, te da un bajón terrible, carnal. Pero muy paranoica la jefita. Sí. Empieza con un chingo de consejos que... O sea, a ella ni le constan que se apliquen, güey. Pero es una paranoia a un punto desmedido. Y el jefe es diferente, el jefe es. Mira, güey. De aquí a... De aquí a... A Durango. No hay nada, güey. No hay nada. Pero párate ahí en... En... En vallesillos. ¿Me entiendes? En vallesillos. Párate en vallesillos. Y ahí, güey. Así entras... Papá, no me voy a parar ahí. Sí. Ah, güey. No es lo que es el peto, chingado. Viajar de noche es bueno, sobre todo... Si lo estás haciendo en los Estados Unidos. Claro. En donde se puede. Ahí sí se puede. En México, viajar de noche es una invitación a perder la vida. Sacate que hace la yas de cuenta que me quiero ir a la vea. Un show que acabamos, no me acuerdo, en Morelia. Morelia. De ahí surge mucho de lo que hacemos en el show porque... Pinche idea, verga. Pues yo los convencí a estos cabrones que hoy están grabando aquí con nosotros de irnos de Morelia a León, doce y media de la madrugada. Me he hecho acá en la noche. Después sí nos dijeron, había sido una muy mala idea. Muy mala idea. No, yo íbamos manejando, iba manejando. ¿Quién iba manejando? ¿A Chicote, da? No. Muy torchofero era Gutiérrez, un bato, un señor que le decíamos el feria y demás. Decía cosas que no le preguntamos. Y el señor iba manejando y le digo, oiga señor, ¿todo bien? Y esta camioneta suburban al lado con hombres con palas para hacer pizza, ¿qué? Dijo, ya valimos verga. Hace frío, ¿por qué vienen encapuchados los Gutiérrez? No, y es curioso también los viajes en carretera, ahora que lo hacemos mucho. ¿Cómo somos diferentes, carnal? ¿Cómo nos pega diferente a cada uno la carretera? A mí me gusta mucho poner pop de los noventas y ver así hacia el fondo de... ¿Una llanura? Una llanura o lleno de pencas o lleno de esos paisajes de... Y me pongo a reflexionar, empiezas a pensar muchas pendejadas, carnal. Cosas que de otra forma no tendrías tiempo. Solo cagando tienes tiempo de pensar esas cosas que en carretera llegas a pensar. ¿Sabes qué es bien horrible en carretera, carnal? Que vas con el equipo de hermanos de leche, va Adrián, pues Adrián va adelante porque se marea mi compadre. Yo inventé eso para siempre irme adelante. Y va, pues, el bandido, la bandido, pobrecito, siempre me lo... Cuando brincan un pinche bordo y que brincan sus sombreros hasta adelante, dije, ya se cayó mi compadre. Pero bandido es para que tenga la big picture de todos. Sí, de dónde, de cómo nos vamos a voltear. Pero, de repente, carretera... Eh... Silao. No, Houston-Dallas. No, McLaredo-Dallas. Así esa carretera. Y que David dice, yo me la aviento. Pinche viejón de los de antes. Y luego, de repente, volteas tú para atrás. Todos dormidos a la verga. Todos. Todos dormidos. Y dijeras tú, roncan, pa' hacer ruido ni uno, güey. Ahora resulta que ni uno roncó. Y luego nomás volteas a ver y el Sebas. Pero por el culo, güey. Este güey va bajando cambio, güey. Pero ¿sabes cuándo me culeo? Cuando yo le digo yo a... David, me voy a echar una dormidita. Sigo parando bien. Le toco el hombro, güey. Me duermo. Me despierto. Amaneciendo freeway en Dallas y David... Sí, sí, sí. Pegándose, pegándose. Vamos a matar a la verga, güey. Sí, güey. Ya nos paramos, David. Y se chingó 10 cafés. No, güey. Es que al Chile hicimos unas 4 paradas por café para poder revivir, güey. No era ni pa' mear. Era para tomar algo que lo reviviera. No, ya decían, métanme un vergaso. La panza. No tenía con quién David Cantú, nuestro Truman Air, con quién apoyar. Porque yo, el copiloto, el que tiene la responsabilidad de irle... A ti te va a ver. ...culeando la música. Ay, yo hasta... Al Chile, hasta bolita me hice una colchita. Sí. Dije, voy a confiar en David. Y David nos llevó a Buenpuerto, eh. Ajá. Hay que decirlo. 8 de la mañana entrando a Dallas. ¿Te acuerdas así? Dallas, pinche freeway. Patico ese día, güey. Así con el tráfico de viernes. Él estaba metiendo unas cachetadas él solo. Yo dije, güey, si no lo... Si no lo... Me despierto, se muere este, güey. Y luego llegas al hotel y todo. El check-in es hasta las 3. Son las... Volteas 7 de la mañana. Hijo de tu puta, man. Tú no seas un bomba, tú. Pero esos héroes de carretera siempre hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Oye, viene... Hay de dos. Porque esta la vamos a platicar. La gasolinera mexicana y la gasolinera americana, que es muy diferente. ¿Cómo canta, verdad? Puta, un verbo, güey. No sé qué pasa con las gasolineras gringas, que todas tienen un... Una tienda. No, no... Porque ahí pagas la gasolina, güey. Pues supongo que es por eso. Pero todas tienen burritos. Tienen esos corn dogs mamalones. Infinidad de comidas tan ricas. Que se diga vitamin water de 17 mil sabores, güey. Y en este es esto. Y como entras y que se suena la campana. ¡Ling, ling! Rain out the bones. Sí. Siempre canta. En el bookies, te acuerdo. En el bookies, güey. Dos de la mañana comiendo pulled pork. Imagínate los pedos, güey. A las 4, güey. Ahí en Waco, Texas, atravesándolo, güey. ¡Ay, joder! ¿Cómo quisiera juntar gente y enterles un pedo aquí y todos se murieran? ¡Oh! Pero ¿cómo? Somos víctimas, güey. Te bajas a las 3 de la mañana. Y si habías cenado aún 10 minutos antes un lubis, te vale verga. Vuelves a cenar. Algo pasa con los colores, güey. El sour patch, güey. Luego beef jerky. Beef jerky. No, agarras doritos, flaming hota, patío, güey. Y dices tú. ¿Te cargo la caca? Oh, no, no, güey. Vas formando unas bolas de caca horribles. En México, te dice Google Maps. A 5 kilómetros está la gasolinera. Que si llegas, quemada la gasolinera. Negra toda. Quemada. Y están los rancheros con unos trinches. Sí, güey. Esos ejidatarios. Que aquí no hay que pararnos. Vámonos. Sí, güey. Un vato con un... Un bidón de huachicolas. Sí, no, no. Este es nuestro territorio. No, fíjate, lo cuento en un menólogo que esas gasolineras mexicanas, que están bien, que llegas y tienen los baños y te cobran 5 pesos. Está una señora afuera con 6 rollos, te venden unos chocolates Mars y unos mazapares de la Rosa y tú. Échame un mazapán para limpiarme el culo. O te metes 5 pesitos y la señora entras y trapea. Voy a examinar y vuelve a trapear. Están limpios. Pero los que no, compadre. Vato, los baños de gasolinera de kilómetro 39, güey, entre carreteras mexicanas. Entre Chirihuyo, Cuyhuila. Son hasta pasar una tesis, güey. A veces los olores que se combinan, ni caca ni meados, es algo... Es vómito, sudor, güey, gasolina. Es caca con pasto. Está bien extraño, hermano. Bien... A mí me tocó... Meas así como bien alejado de la cagada esa, güey. ¿Qué tan de la verga tienes que estar para que en una gasolinera quieras sabotearla? O sea, o la quieras delincuenciar. No sé cómo se dice. Delinquir. ¿Por qué dices tú? Eh, soy malo. Voy a chingar las puertas de un baño de una gasolinera. Cabrón, es para ir a cagar, güey. Y yo sí soy de esos, fíjate. Yo sí soy de los que quieren mear afuera. O sea, como no están cuidados, digo, ya también voy a contribuir a la mierda de este pedo. Y meas afuera. No cagas jamás. Llegas a poner contacto en esas... Como ácido, güey. O sea, verga. No cagas ahí, salvo que traigas un problema fuerte. Pero es pa' mear. Es pa' mear ir de lejos y te vas a la verga de ahí, compras algo en el Oxxo. Tú, en tu caso, leche. Leche. Leche con... Leche con... De hecho, leche con... Eso, el Oxxo. Ahí viene el Oxxo. Leche con maravillas. Mole me gusta mucho, no sé por qué. Lo peor que puede ser en carretera es tomar un puto litro de leche y mole. Compra un litro de leche deslactosada y compra unas suavicremas. Y luego son esos booms de azúcar. A mí lo que no me gusta a veces es porque cada quien tiene un Oxxo de su región. Nos ha tocado, hermanos de leche, ir a un Oxxo rumbo a Puebla. O que vamos a estar próximamente... Ah, bueno, ya estuvimos. Este... Y de repente entras y... Las maripepas, que son como si fueran tus canelitas de acá, pero allá son maripepas. Sí, se tropicalizan los Oxxos y le encaja a veces. Hay unas hojarascas de un pueblo autóctono de por ahí, güey. Y ahí. Que de pronto ahí están, se colaron ahí en el... Refresco sabor hierro. Están chidos estos Oxxos. Encuentras a veces unas papas que acá allá en la ciudad no están. Ajá. Y son como asis, carnal. No sé si te estás cagando terrible. Cerveza gallo. Ver un Oxxo en una gas, güey. Cuando viene sufriendo por un calle, es terrible. Yo una vez que fui a... En los Oxxos no, pero en la gas. En la gas ahí está ahí. Yo una vez llegué, iba con Sebas, iba yo a... Creo que a Torreón, hace mucho hacer un show, y me paré en un Oxxo a cagar, güey. Compadre, ¿te acuerdas la película de Indiana Jones? Sí. Donde el vato deja una piedra por agarrar otra cosa. ¿Te acuerdas que deja una piedra y agarra un... Una cosa brillante y luego le sale una bola y lo empieza a perseguir porque tenía... Bueno, la piedra que dejó, güey. Y así me la venté de caca, güey. Pues sí, es... ¿Les dejé el Oxxo? ¿Les dejé el baño? O sea, el vato dijo... Sí, yo sé lo que es que tú me has cagado el baño en la casa y lo bautizaste ahí en el depa y... Cagas bien. Sí, soy un hombre de buenos cimientos. Sí. ¿Cuál es tu kit de Oxxo? O sea, llegar y... Yo a mí me gusta la marimba, que la venden en el Oxxo. ¿Qué es? Un dulce de... Una paleta que tiene... Que tiene chile. Ok. Es de Indy. ¿La marimba? La marimba, unas chips. ¿Las chips? Se puede también... ¿Las azules? No, las chips... ¿Amarillas? No, las rojas. ¿Las rojas? ¿Que son adoraditas? O las Ruffles Mega Crunch rojas. Estas son muy buenas. Hay verdes y rojas. Las rojas son muy buenas. Y luego me voy a la Yelati por un esquimal de los... Que son metálicos, los grises. ¿Cómo no? También hay unos amarillos que traen ahí. Que viene un esquimalito ahí. Son de Yelati. Esquimal de la Yelati. Y así andas acá, pues, un Gatorade, un Vitamiguar. O sea, el chiste es ahí nomás monchar. Fíjate la mía. Fíjate. Biche Kit. Litro de agua, Ciel. Coca-Cola, cero. No voy a hacer. Litro de leche. Un tubo de galletas Maravilla. Un arroz con leche. De una marca, no sé si son más así del centro. Doña María, arroz con leche de Doña María. Un flan de la misma marca Doña María. Danet de Danone. Un Danet de Danone. Un peperami. Sí, te mamaste con el peperami. Un peperami, güey. Un peperami. Todo eso es verdad, banda, eh. Unos rancheritos. Y vas jaspeando lo que los demás traen también, eh. Sí. Y ya para que vaya un Twix doble. Un Twix. ¿Sabes qué también compras? Y te está faltando agregar. Las galletas de coco que vienen en los multi... En los surtidos ricos. ¿Te acuerdas que una galleta de coco tú las compras, lo vi? ¿Te acuerdas las galletas de coco? No las comienes ni mole. Y ahí va, mole. Normalmente viajamos con Adrián o con Chicotas manejando. Yo me voy adelante porque finjo tener vértigo para irme adelante. Mole atrás. Y luego al lado está David. Y luego Bandido viene dormido como momia de Guanajuato siempre. Ni te das cuenta, pero viene dormido siempre, güey. Y no se mueve, no se inmuta. Pero es increíble la capacidad que tiene Bandido para dormir en carretera, güey. Salvo que levantes la velocidad. Cuando empieza la entrada de Bandido, se activa. Como que de repente es como un rally inmortal. Es como la alarma del vehículo. Si rebasas 80. Pero lo ocupamos a Bandido en ese aspecto. Claro. Porque si no estuviera Bandido, no hubiera un límite. Ya nos hubiéramos estrellado. Nos hemos matado. Si es un regulador de velocidad, porque acá... Y luego está este Jera atrás de las maletas. Jera va con una maleta más. Sí, la maleta va una sentada. En vez de quitar el asiento de la maleta, ponemos la maleta y Jera va atrás. La vallante de refacción. Afuera de estos Oxos, carnal, no me vas a dejar mentir. A ver si te pego en la identificación. Siempre hay un perro a medio morir. En las carreteras siempre hay afuera un perro criollo así tirado y la gente le da un billetito o algo. Sí, le dan dinero. Y entra el perro. El perro entra al Oxo y compra un agua, un litro de leche y... Ah, pero son los perros más pinches felices, güey. Comen un verbo, güey. Porque toda la gente... El perro actúa que está moribundo. Se lo sabe. Sí, güey. O sea, él se lo sabe. Tú hasta lo quieres dormir ahí. Nada, güey. Él te duerme a ti, güey. Sí, güey. La gente... Ay, pobre, se va a morir. Y le andan de comer y come bien, verga. Y como todos los que pasan por ahí no son de ahí, son pasantes, güey. Nunca lo van a volver a ver, nunca lo han visto, pues le dejan hasta las escrituras, compadre. Tratar muy bien a ese perro de... El perro a medio morir de tienda. Le está una señora con tres niños y uno lo trae a la espalda. Sí. Y venden chile de árbol. Que se los cuelgan de unas formas bien locas a los niños, güey. Pues qué habilidad, güey. Yo también traía una patineta y le dije, ¿y su hijo? Y ojalá ver. Con una espalda así. Sí, es una mamá también que venden carne seca. Carne seca. Salsas. Garampiñados. También un vato con un cajón vendiendo... Garampiñados. Y que te dice, ten, compadre, ten, compadre, para que los pruebes. No, cabrón. Y estas tiendas Oasis también tienen la venta de cassettes. Luis y Julián. Sí. José. José José. Carlos y José. Carlos y José. Las quegrillas. Tú decías, güey, pues te compro uno. No sé ni abrir la pinta. Y dice, compadre, lleva desde 1997 el candado de esa chingadera. No lo hemos abierto, güey. Es más, Tatiana aquí fue su último sencillo. Es cardenal. También polvosos, pero son parte también de esas tiendas de carretera. ¿Cómo no? Oye, también otra cosa. En los Oxxos venden tacos de ciertos guisos, pero en Nuevo León encuentras el chicharrón, de barroca, pero viajas a otro Oxxo y ya te venden otras mamadas de que esquite, gemelas, chimbarimbas. Son muy similares a McDonald's. Les gusta como tropicalizar. Ya hay Oxxos en otros países, ¿no? También. Está bien. ¿En Colombia hay Oxxo? En Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Estos perros, la neta, sí. Y los aterros garrafones sin agua. ¿Nunca te ha tocado que entres a la... Y nunca hay agua? Está bien, mira cómo están acomodados, güey. Sí, güey. Pero de viejas y digo, oye, un garrafón. No hay agua. Nunca hay agua. Y luego ya también atrás del cajero que te tiene, ya viste que venden un verbo de cosas que nunca... No ponías atención a lo que venden, güey. Una Paloma, una R15, güey. ¿Sí? Sí. También, ándale. Es que sí, pues, ¿quién te va y te checa, güey? En el kilómetro 32 de la carretera a Colombia, Bustamante, güey. Pinche rifle R38, güey. Balas, balas. Balas. Tengo balas expansivas. Si quieren. Hay juguetes que son de... Oye, que Disney ha vendido la licencia, güey. Y tienes así de que Buzz Lightyear, ¿verdad? El aire de Buzz Lightyear, güey. Dibujos de colorear. Está chido, güey. Ah, pues eso lo vendí este, güey. Y ahí es donde estiras las piernas. Y normalmente también, tú sabes que sentado vas comiendo pura cagada en carretera y acumulas un verbo de gases. Es en los pasillos de este Oxxo cuando estás aventando puro pinche pedos silenciosos. ¿Qué vas a querer? ¿Dónde están los...? Hijo de su... Y vas tú atrás. Hijo de su puta. Sí, sí, güey. Ahí vas tirando todo. ¿Qué lejos? Ah, chicle este pastor. Tú vienes de comer sacahuila en San Luis, güey. Esa mamada. Y luego ya llegaste a ese Oxxo que nos faltan dos horas para... Hombre, te avientas unos pinches placoyos, güey. Y eso también, güey. El Western Union. Mandar dinerito. Sobre todo en los de carretera. Es muy... De recarga también. Vas al Oxxo y que una señora... Vatos que van a hacer un chingo de... Transacciones. De transacciones. Espérate, güey. Mejor mete al banco. Bájate los impuestos, güey. Baja la aplicación. Sí. O siempre te topas un vato que lo están estafando. Que está diciendo... Sí, señor. Sí, señor. Está aquí en el Oxxo. Sí, señor. Y ahí está. Y sí. Eh, compadre. Te están hablando de la cárcel, pendejo. No, no. Si tienen a mi esposa. Si tienen a mi esposa. Si no vayas a colgar. ¿No vayas? Y nomás estás al lado del vato y se escucha... No vayas a colgar, pendejo. Pásale un número de cuentas. Sí, señora. El número de cuentas es 5526. Ah, sí pasa. Sí, güey. En los Oxxos todo pasa, carnal, chile. Ahí empieza. Ay, esto es bien incómodo, güey. Porque tú vas... ¿Qué? ¿Qué te gusta? Vas a San Luis, compadre. O a Zacatecas. Zacatecas. Vamos, oye, que el... Alanto que está en una pinche... En la mina. En Cerro de la Bufa. Cerro de la Bufa. Oye, no ha salido ni de Monterrey, güey. Y el vato que ya agarró confianza... Ahí en la primera caseta ya empieza con temas bien fuertes, güey. Así dices, tu verga, güey. Es que está... Lo hemos dicho tú y yo, el feria de más. Pues sí, pero se sabe que en carretera sí puede llegar a intimar. Hay una fase de carretera donde empiezas a tener una plática seria. Pero es normalmente cuando faltan una horita, media, para llegar. Sí, aviéntame al vergazo. Este güey es un viaje de cuatro horas y ya está hablando de su divorcio en la primera caseta. Oye, ya te lo incomodo, güey. Oye, es que me imagino, porque a veces te toca viajar y siempre vas con amigos, pero hay un amigo de que... Eh, güey, puedo llevar un compa. Es amigo de un amigo tuyo, pero que tú no lo conoces. Tú traes el carro. Y el vato, oye, ¿me puedo ir contigo adelante? Sí, güey. Y todos van atrás. Y va para ti. I don't wanna, güey. All my love is tomorrow. Y vas manejando con nadie. Eh, no, chévelo. No, no, yo no tomo la idea. Eh, eh, eh. Y la gente, pues está el vato aquí. No lo conoces. En tu puta vida has sabido que es que... Conchudió yéndose adelante. Sí, y todo así. Y el vato, ¿qué onda? Desde que trae unos pinches cacuates en el túbulo. Y yo, no, no, no. Y luego, de repente, unas sprinkles. Y te pone aquí el túbulo. No, no, vato. Hazlo para allá, güey. No, no veo. Y luego. Está intentando. Ah, la verga. Y tú... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, cabrón? Es culero. Y este... ¿Por qué no quieres cotar? Y lo derrote, le dices al vato. ¿Y qué onda, carajo? ¿Todo bien? Desde aquí, de... ¿Qué jale las piernas? ¿Es de Monterrey? Sencillito. Y es así de que... Sí, pero ya me quiero cambiar. Adivinen. ¿Por qué? Me acabo de borsear. A la verga. Me acabo de borsear. Ahorita ya me aburrió. Me aburrió mi... Me aburrió mi vida. Me quiero divorciar. Y esta pendeja se quedó con la casa, güey. Yo, cabrón. Yo, güey. Sí, no. Y tú así... ¡Ey! ¡Eganla! ¡Eganse! Acá. Con fotos a la verga. Si no, ni motina. Y le quieres despistar y le subes un vergo así. No, a mí lo que te, güey. El vato... Producción, producción. Desde que el vato... No, fíjate que... Eh... Pues mi señora me engañó y... Estoy... ¿Qué me llama la verga? A ti le pones tuco para el audio. Y yo... El vato le baja. El güey le baja. No le bajes. A la verga. Cuando se toman esa libertad de que... O sea, ya... Sientes que terminó la platina. O sea, le diste media hora al vato. El mismo vato. O sea, le diste media y dijiste... Ya está. Ya. Ya se cogieron a tu vieja varias veces. Paradita al Oxxo. Sí. Y dices tú, vuelve a empezar el camino. Y otra vez. O sea, subes. Y luego el vato se toma de que... Y le baja. Y es que no sabes. Y otra vez. De que no. Hombre, chingos. Yo trabajaba... Yo trabajaba en el corporativo de Carlos Muñoz. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! Oye, está el cabrón. Él me cae a esos güeyes que vas manejando. Y de repente baja en el vidrio. Y así. Y el pinche gargajo acá, así. Todo el gargajo, así, pero en la ventana de atrás. Oye. Y luego también este vato trae temas bien pendejos porque no lo estás pelando. Y de que... ¿Cuántos palomos habremos matado ya en el viaje, compadre? Viendo que está lleno de mierda, ya ves que vas matando a palomillas. ¿Cuántos palomos habremos matado ya en el viaje, compadre? Y tú sí. Porque si sabes que se matan, va. Y van a ver. Eh. Pero si no le ponen la malla alrededor, güey. Entran, eh. Entran y se chingan alrededor. O sea, no más ves que va kilómetros setenta y cinco. Faltan doscientos para Zacatecas, güey. Que me maten, dices. Vas así, le lo ató. Oye, güey. ¿Y qué pedo? ¿Y desde cuándo conoces a la de Marcelo? Nomás metes quinta, güey. Y te sales en el pinche puente. Me voy a matar a la verga. La neta, un viaje en carretera con una persona equivocada. O sea, con alguien que es imprudente o que no te entiende. Sí puede ser un pedo, cabrón. Siempre un güey que va en medio, así. Ah, no, no, mames. No, mames. Es David, es David, es David, güey. Ese es David, güey. David es la mamada, güey. No. Es la mamada porque tú vas... Vamos a ver, amigo. Digo, compadre, te amo y te quiero mucho. Pero vamos así manejando. O no sé, si voy a manejar... O voy yo con Adrián. No, güey, ¿viste este pedo que pasó? La chingada. Y lo más sale así el celular. Eh, güey. Se murió un paloma a San Basilio. No, güey. Y ahora vamos a hacer el celular. Pero yo así que no. Mi mamá, si en su lecho de muerte me dijo, y mi hijo, te quiero decir algo. Y David, se supieron, güey. Sí, sí, sí. Que Mario Bros abrió otra función, yo. Picha. Pero yo, mi compadre, es que David sale algo y te lo muestra, güey. No, pero en carretera siempre está ese güey que no... O sea, porque va en el asiento en medio, no está a gusto. Sí. Ni atrás, ni adelante. Va con el piquete culo. Entonces va sumándose ahí y lo traes aquí. El que va manejando sí está de la verga tener un pato aquí. Hola, hola. Sí, te va sumando el oído de la plática. Pero está bien, es el que también me tiene despierto al que va manejando. Que en nuestro caso también le agradecemos mucho. Es muy cagante, pero ajera. Ajera había haciendo sus cagapalos. Muy cagante. De hecho, David dice, yo no creas que le pago para que nos ayude. Bueno, su misión en el contrato. El contrato es caga el palo. Fuera de pedos, sí se vuelve algo necesario que alguien esté haciendo algo. Porque si no, son muy monótonos. No, vamos. Esto es. Señora, tiene el culo verde. Sí, sí. La reta sí suma. Suma, tengo que decir. Pero lo que suma también es tener un buen DJ. Sí. Yo así como exijo el shot o lo pido, pues me gusta también contribuir a conectar mi celular y estar poniendo las rolas que nadie valora ese jajal. Que, 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 que hagas algo con nosotros, güey. Porque es una, es una capirotada de, 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 de. Porque de repente está, estoy yo de que, era adicto a la c***, era lo que lo, pum, a mí. Y, y, David, one heart and, forever, all life, all life, all life. Y después, David, bandido, una complacencia. Sí, sí. Pueden poner los malaventurados, no lloran. Sí, sí, sí. Al chile, bandido, tiene el toque para pedir algo que no va con el momento, güey. Estamos con rock pesado, metálica, este, Motley Crue, güey. Whitney in the rain. Che Mo le pone Deep Purple y luego ha sido, fue una complacencia. Pueden poner una de Ozeransky. A la verga, güey. Una, o sea, es que la de, tus ovarios se pudrieron. El, el soundtrack de, de Tarzán. Lo puedo poner de. Pero de Disney. El de Disney, de Tierra de Osos, porfa. Es así, güey. Güey, o sea, estamos quedando marrano, güey. O sea, chistes de Polo Polo, ¿verdad? O sea, también la, la tenemos en carretera. Es infalible, pongan a este gran comediante. Oye, vienen las casetas que siempre he dicho. Qué bueno que ya dice bandido que ya aceptan tarjeta. Porque qué cagante no traer efectivo, güey. Y que llegues a esa caseta. Que de repente llegas y dices. Ah, chica, estás acostumbrado. En Nuevo León estás acostumbrado a una señora que trae su polo que dice gobierno de Nuevo León. El nuevo, Nuevo León. Pero nos ha tocado ir a pinches casetas entre Veracruz y Jalapa o no sé. ¿Dónde fue? ¿Dónde? Ahí en los mochis de Sinaloa. Oye, ahora llegamos un vato con un pinche bote y con un trapo. Dos cincuenta. Ya, chica, aquí. Trae un trapo. Sí, está bien denso. Nos tocó. Fue en la de los mochis. Nos tocó también en Zacatecas, ¿verdad? Fue en Zacatecas. No, ese pinche pedo que nos sacaron. Venía dormido Mole. Y nos paran unos militares que, pues, yo ni en cuenta que ya los patrocina Rebook a estos güeyes. Sí. Char Barkley. Y la neta, cuando abren la puerta, Mole, lo primero que ve, güey, es a dos pinches. Dos cabos, güey. Dos cabos San Lucas, güey. Así con el corte de séptima zona militar. Que el rifle estaba más grande que él, güey. El vato estaba así. Y yo estaba así. Y me decían, Mole. Querían una foto con Mole. Mentira. Pues que sí son. Son los que nos cuidan, se supone. Pero al chile, no mames, cabrón. No sabes, no los distingues, cabrón. Oye, por cierto, me tocó la pasada de Amacal en un Border Patrol, o sea, de los Custom. Que tú eres el que sales con el otro, güey, que se burlan. Que cómo hablamos nosotros los... No, no, son los de la cotorriza. Y me dijo, ya no digas eso. No mames. Pero jugando, pero... Por favor, si ya puedes dejar de tener amigos aduanales, güey. No es cierto. Saludo al buen Ivan, que es un tipazo. Lo queremos mucho. La neta. I love you. Y si no, qué bueno que nos llevamos con él. Pero si no, yo ya no tendría visa. Pinchas casetas, cabrón. Siempre hay uno. Ese lo tiene que compensar, ya sea... A vergasos. A vergasos o te lo vas a coger. De una u otra forma, el que no trae lana para las casetas y... Oye, güey, son trescientos. Traigan uno, doscientos. Traigo uno. Pero tú, güey. ¡Eh! Agustín. No, güey. No traigo nada, güey. Ahorita llegando saco dinero de la América del Express. Me dejaste sacar cuatro mil pesos por... Pero tiene que ser un cajero América del Express. No hay cajeros América del Express. Vamos a Puerto Escondido, güey. ¿Tú crees que va a haber un...? No hay, no te van a aceptar. También el ritual de carretera es el que saca el carro si pide una pollita. Sobre todo cuando estás joven de... Pues van trescientos por chompa. Sí, la gasolina. Van trescientos por chompa. Hay quien se abusa. Son dos mil por chompa. Espérate. Espérate, puñetas. Pues vamos en su urba, ¿no qué, güey? Un Chevy Pop, güey. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Un aprio? Ojete ese carro, güey. ¿Cómo se llama el de la Nissan? Que es... Un ojete, güey. Un aprio. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué carro se llama así, güey? Hay un carro chiquito en la Nissan, así como del 2005. El... No. Cuadrado. Hasta jete así cuadrado feo, güey. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál será, carnal? Te lo juro que traigo ganas de comprarme una Monster Truck y cada vez que uno de esos aplastarlos. Siempre están esos... Está bien, pero el vato que te dice... Eh, güey. Vamos en tu carro. Sí, güey. El Chevy anda bien, güey. Y vas en la carrera y de repente la llanta de atrás te rebasa. Tomás, agarras el pichero. ¡Era leí toda la adrenalina! No te pones el tibetanón y le dices, ¡Tú vamos a voltear! Yo sí siento que en México hay mucho verguero con respecto a salir esa carretera con carros que no deben. No, hombre, si está el mero pedo. Le hice la financiación hace tres años. Tú súbete. Cabrón, es un carro del 97, güey. Debe pasar un doble semirremolque al lado de ti con mamás de 100 y te hueles, hijo. El vato que agarra la carretera en atos. Ahí van a... Y te digo, ¿nunca te ha pasado que un pointer te rebasa a 120 en carretera? Y dices tú, güey, estás buscando la muerte, güey. Te rebasa un pointer a 120 y se escucha... El pointer lo escucha... ¡Ayúdenme! ¡Se me va a salir un pistón por el culo! ¡El mismo carro pidiendo ayuda, güey! ¡Este pendejo! ¡Soy gobernado de 90, hijos de su puta madre! ¡Ay, no, no, güey! ¡Ay, perdón, güey! ¡A su verga, güey! Los accidentes de carretera son muy feos. Te cuento una, güey. Venía yo con mi esposa, mis niñas en sus sillas. Estaban chiquitas. Oye, un X-Trell 2007. De repente se me atraece un coyote. Es que le meto un vergazo al coyote, güey. Y este... Pues sale a chingar su mal coyote y me empieza a tirar líquido seminano. Líquido del helador. ¡Fum! Avancé un kilómetro más y la cabrita... Güey, esto es neta, güey. El papelito que te dan cuando apagas la caseta se supone que es un seguro, güey. Llega la hija de su puta madre, que era en carretera Laredo, creo, güey. Sí, es de Cuota, sí. Y llega la vieja con... Llega... Pues llegó un... Antes eran los federales. Un federal. Llegó el de la grúa. Y llegó la vieja. Y le digo, oye, pues... Atravesó un pinche coyote en tu carretera. Este... No hay... Señales. Tienen que poner señales y poner las vallas para que no se crujen los animales. Y se le chingaba. Si me mato con la familia. ¿Qué onda? Pues... Me van a pagar ustedes el... El pedo, este pedo, o sea, digo, pues... De perdió. Yo traía seguro, pero el cojo llama el deducible. Me dice, le deja. Sí, pero tenemos que ir a ver dónde está el coyote. Le dije, vengo con mi esposa. Dos niñas. Son las cinco de la tarde. Carretera Laredo. Le dije... Pues le dije el del seguro. Pues tú vayas y... Ve con ella a buscarlo, güey. Le dije, no, yo, güey. Yo ya ahorita viene mi hermana por mí. Que la segurada se lleve en la camioneta y yo me voy a mi casa, güey. No le dije, no. Tengo que encontrar al coyote. Y le dije yo... Güey, hay sangre en la pulvera y... Y pelos. Dije, no, no, que le haya pegado una pinche. Dice Marca Acme todavía. Sí, güey. Viene el correcaminos del otro lado. No, le dije, no. Ni modo que sea una pinche cabrita con... Y esté reglando, güey. O sea, le dije... Trae pelos y sangre, le digo. Pero al final, ¿qué les valió verga? No, le valió verga. El vato estaba coludido el del seguro con la vieja. Según que fueron a buscar al coyote, le dijeron, güey, ya estaba oscureciendo. A lo mejor lo dejaste en cadereita, el coyote, el vergazo, güey. Bueno, pues se le metió un súper vergazo, güey. Y le digo, pero ahí está el... No, me dijo, no se encontró el animal. Y pues vas a pagar tú el... Y le daban como cuatro o cinco bolas. Pero le digo yo... Pues sí, cabrón, pero pues... No me suena... Para pesar, si no la debes ni la tengo. Sí, tú y yo no tengo que pagar eso. A mí me pasó lo mismo con un coyote. Y si me lo quisieron cobrar el hermano, el vato vendía carros. No, 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 no. Pero yo no te lo voy a pagar. Dijo, lo maté. Hay que encontrarlo. Y yo, no, está en Matamoros. Está en Matamoros el vato. Sí, sí. No, fíjate, los accidentes de carretera... Mi mamá tiene una prima que lamentablemente tuvo un accidente. No recuerdo el nombre de mi tía prima. Pero sé que es una gran, gran persona. Pero creo que le pegó un caballo. Y el peor no es pegar el caballo, sino que el caballo cayó arriba del carro. Y ella quedó, lamentablemente, perdió capacidad motriz de las piernas hacia abajo. No, eso no. Me siente muy feo. Sí, sí, sí. Me acordé de eso porque... Claro, tú tienes que matar. Si le sacas la vuelta... No, si le sacas la vuelta, te volteas. Te matas tú. No, no, no mames. Pierden la vida. ¡Hombre! Hasta si es un humano, dale. ¿Qué chingados te estás cruzando? O sea, no pongas en riesgo a tu familia y mata cualquier cosa que se atraviese. Un primo mío traía un... Era eso, así como una... Como el... ¿No qué carrito es este? El ato, el spark. Contró un caballo, carajo. Oye, le arrancó el techo. Oye, el caballo entero, güey. Y entonces decía, oye, ¿pero dónde le pegó el spark al caballo? Y dijo, no, la pura riata arrancó el techo del spark. El caballo le hizo así, se le pagó la riata y... Imagínate cuando un pinche trailero se queda sin frenos. Que desde la entrada en Santa Catarina, güey. Qué terrible, güey. Hay un caso muy famoso, muy trágico. Mató a un par de familias, carajo. Un mato que se quedó sin frenos. Por eso ya son muy comunes las rampas. Las rampas de frenado. Que la otra vez me subí a uno y dije, de aquí le voy a dar. No, no, no. Un cámara... Como Willy, como Willy, pero... Como... Como el family, güey. El general iba... Ese está en el cel, güey. No, no, el Chile también te ha tocado y nos tocó. En Puerto Vallarta te acuerdas saliendo a Guadalajara tráfico de carretera. Vente a la verga, güey. Cuando te quedas atorado en carretera. Hijo de su puta madre. Sí, güey. Esos de siete horas, güey. Y estás en tráfico o cuando hay un chingo. Nomás es carretera de ida y vuelta. Y que hay un chingo de trailers. Y vas con el chicotes manejando. Entonces que se pasa... Se pasa seis trailers de chingados. Y ya viene el otro cabrón. Ay, hijo de puta madre. No, es... No es para todo. Es como el mar, la pinche carretera. Hay que tenerle respeto muy cabrón. Y sobre todo en México, sí. ¿Qué fue? Si te come. Si te come, se le tiene respeto. Hay que tener... Güey, te cuento una. Una vez fui a Mazatlán. Una vez fui a Mazatlán. Es como el mar. Sí, es como el mar. La carretera es como el mar. Hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto. Échame ahí el pot. Memes de leche, por favor. Memes de leche. Te voy a decir una cosa. Una vez me fui a Mazatlán. Un amigo ya grande. Y uno de ellos trae a un señor que ya era grande. Y puso una suburbana bien verga. No voy a decir el nombre del señor. Pinche señor. Señorazo. Pero de pelo blanco. Ya viejón. Pinche suburban que traía con pantallas y todo. Le ayudamos. Dame la verga. Y de esos que te van diciendo. Yo maté un... Me cogí al diablo. En un valle. Y va el vato. Y así, güey, le valía verga. Así de que tres trailers y era todo. Bájale, 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 bájale. Güey, no la vas a hacer. Y yo de que, señor, usted ya está más peor a la muerte. Yo se quiero vivir unos 30 años más, güey. ¿Qué le tienes que decir, güey? Oye, y luego de repente se hizo un tul. ¡Son fierros! Se chingó la puerta y dice, son fierros. No, le dije a mi camarada. Ese es ingenario. Para la que sí me vengo en avión. Si ustedes se quieren venir con este güey. Fuimos a Torreón, compadre. Ah, cuéntala. Bandido Diamante y su familia tienen a un... Una persona de confianza que los ha movido por generaciones. Parece... Yo creo que después de ese viaje ya no tanta confianza. Lo corrieron, güey. Yo además te voy a decir una cosa. No te voy a contar mucho. Don Pedro, ya íbamos bien metidos ahí en parras de la Fuente Coahuila, güey. Ya a unas dos horas de Torreón. Y es cuando me doy cuenta que está acelerando con un pie y frenando con otro. ¡Ay, cabrón! ¡Qué miedo! No es por... Digo, no por tirar rollo. Pues es una BM, güey. O sea... Sí, sí. Sí, sí. No hace falta que hagas eso en una BM, güey. Entonces, cuando yo veo que viene así de las dos frenando. Y dije, nada, nada, te pases de verga. Vamos. Te pases de verga, güey. Te pases de verga, güey. Me basaba... Güey, es viniendo en contra, pero ¿de qué me pasó? No, sí. Te daba diabetes, compadre, con ese vato. El susto que te... O sea, neta, nos bajamos y fue un alivio, güey. Que me dices que... Imagínate mi graña, güey. Tú me contaste que llegó, que llegó. Oye, tú me contaste que llegó y se bajó y se fue caminando. Ah, estuvo bien loco que de pronto nos... Haz de cuenta que fue... Es como un militar de estos oaxaqueños de que salen en el infierno, güey. Sí. Haz de cuenta que el vato solo gestionó, pero ejecutó y, o sea, una capacidad para... Yo voy a dejarte y te regreso. Ah, y luego llegamos, nos paramos en uno de estos lugares para comer donde tenés en cecina y esas pendejadas, ya sabes, típicos lugares de carretera. Y bandido pedió su hamburguesa, migraña pidió una milanesa, me acuerdo. Yo un pinche ribayo, no me acuerdo. Él pidió quesadillas. Así como... Con atole. Haz de cuenta que el vato no se sentía. Le dijimos, don Pedro, adelante, don Pedro. Pedía una hamburguesa. Estamos comiendo, por favor. No, no, no. No habló. Y ya, Torreón, Torreón Monterrey, nos baja aquí en casa de bandido, nos da las llaves y empieza a caminar y se desaparece. Entra el sol. Ni cobró, o sea, haz de cuenta que dices tú, ¿qué es esto, güey? ¿Qué acaba de pasar, güey? Es que cumplió su misión, güey. Mi graña blanco, así todo sudado, así de ya, ya. Voy a vivir, güey. Ejecutó. Y todo. Haz de cuenta un supremacía bon, compadre. Le queda pendejo. Ya hizo un boner a don Pedro. Oye. Pero eso me llamó la atención. El vato pide unas quesadillas, de repente saca de la bolsa unos jumiles y unos gusanos. Sí, sí. Clásico señor que viaja con chiltepín en la cartera. Ándale, ¿qué trae? Sí. Oye. Bueno, la música la había visto y está el compa que se duerme, güey. Le dijimos, cuando llueve, güey. A nosotros nos pescó un pinche... Pues sí, fue un huracán, carnal, en Delaredo. Íbamos a San Antonio. En los compas estábamos morrillos. Y me acuerdo que nos tocó, pues, la cola de un huracán, güey. Porque sí fue... ¿Y qué pedo? Ya no veíamos nada. Haz de cuenta que tú nada más era con la luz que el carro de nuestros compas enfrente nos indicaba más o menos por dónde movernos. Pero hasta habíamos sacado permiso ese que, ya sabes, el que cuando avanzas más para adentro. Y ni siquiera nos lo pudieron pedir, carnal. Fue un pinche tormentón o no, un bañado y si te culés. Yo iba manejando una vez con los campas y... Compa lloró, por cierto. Y un amigo dijo, yo ya no veo nada. Y yo, eh, ojitos de huevo, tranquilo, güey. O sea, le digo, llévatela tranquilo, güey. Nunca haga drama de ojitos. Ese güey contraataca bien loco, güey. Pinche gordos de mierda. Una vez Tavo le tiró una en el programa. Y güey, ok, ya está. Y pinche ojitos le empezó a decir cada mamá. De que, ok, 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 ok. Esto escaló rápido, ojitos. Sí, sí, sí. No, alemados, un saludo muy especial. Eso te pasó, Alexis, son chiles. Oye, ¿te ha tocado, ya que está así la plática de la carretera con lluvia, cosas de miedo? O sea, que aquí en la curva se ve una niña sin pies. Más que cosas de miedo, a mí, por ejemplo, la carretera de Zacatecas Ojo Caliente o Zacatecas Aguascalientes. Ahí por ahí siempre ves altares de la Santa Muerte. Sí, güey. De Jesús Malverde. O las pinches cruces. Las crucitas, sí, güey. Pero una vez un gato así también con ojos. Ya ves que dicen que se les mete el demonio. Los clásicos perros con ojos así que están coloridos. Pero no, nunca he visto así una victoria. Todas viste esas mamadas. No he visto, pero te voy a contar una de que me pasó algo muy raro. Lo he contado en varios podcasts, sí. Pero fui a jalar a Zacatecas con Alan Saldaña. Alan Saldaña tenía un show y yo abrí el show. Y fui y venía Alan Saldaña, un chavo que lo acompaña. Y en ese entonces venía el buen poncho de anda. Le mando un saludo ahí que jalaba con Franco Villano. Y venía el poncho de anda. Fería de más, fería de más. Fería de más. Fería de más. La quegué, la quegué, la quegué. Pero bueno, es buen tipo. Ya, vas a decir. Déjame sacar con mi iPhone para checarlo ahora. No, pero lo que te digo es que veníamos de Zacatecas. Y obviamente, pues, se supone que los artistas no manejan. Y Alan no iba a manejar. Y yo era semiartista porque iba abriendo. Entonces el vato que traía Alan manejó hasta cierto lugar. Alan se tenía que regresar. Vamos a regresarnos en la noche porque tengo yo algo que hacer en Monterrey. No, porque era su show y a la verga, pues, y de su carro. Y de repente el buen poncho dice, oye, este, me quiero aventar. Ese ya le había contado, pero dice, yo me avento el tiro. Y se pone el vato una almohada y unos audífonos para ir escuchando música. Y yo vi desde ese entonces y dije, nos vamos a matar. A ver. Vamos a matar. ¿Él manejó? Él manejó ya, por ejemplo. Y se puso una almohada y unos audífonos. O sea, una, como una de las de... Cojincito. Cojincito. Y, o sea, el vivo. Pero eso, eso no lo quieres manejando. ¿Qué pedo? Y de repente, te lo juro, nos quedamos dormidos todos. Y yo escuché en el fondo de mi sueño, se escuchaba. When you try to get, but you don't succeed. Sí, sí, Coldplay. When you get what you want, I will try. Sí, es el video. Y abro los ojos. Y no veo que el sombrerito de la saldaña brinca. Y todo así, I will try. Es que esa es referencia. Está muy elevada, está muy elevada, está muy elevada. Y yo nomás así, las chichas mías brincaron también. I will... El vato mordió la... Era la cuenta de mi, pero era como una barda de así, y brincó el auto. ¡Oh! Y todos... Ah, sí, 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 sí. Sí, güey, pinche. Lo controló y... No, no, no. Íbamos a botearnos. Entonces... Y desde que se paran y... Ah, la verdad... Digo, no voy a decir quién lo dijo, pero... Desde que uno dijo... ¡Ay, güey! ¿Qué nos volteamos? Mira, también el... El riesgo no era que Poncho manejara. El riesgo es si los paran. Y tienen que negociar con el copiloto. ¿Cómo verga se va a entender, güey? O sea, imagínate... ¿A dónde van? Sáquense. Ah, droga. Yo conté lo que a mí me pasó. I will try... Eh, dígale a su amiguito que no esté mamando. ¿A dónde va, cabrón? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, mole? Entonces digo, che, pasó ese pedo y si no sacó un pedote, güey. ¿Qué iba a decir tú abriéndole a Lanzaldaña? Sí, güey. No le pasa nada. No, le abrié a Lanzaldaña, le abierto a... A Rogelio Ramos, le abierto a... ¿Señora cuando te toca en la casa? A mi señora le abrí, pero... No, no. Íbamos muy bien. Íbamos muy bien, hermano. La miada, güey. Miada espesa. Miada, miada corpulenta. Miada con cuerpo. La con espuma. Miada, miada y grosa. Que traes azúcar alta, azúcar alta. Y al chile, ¿cómo es liberador esa miada que estás tirando? Ahí te va... Los grifos hacemos esto mucho de cuando estás miando en una parte de un terreno que jamás vas a estar en tu vida. No si te pasa por la mente de esta miada que estoy aventando aquí, nunca en mi vida se va a repetir. Normalmente te vas a un baño y dices, ah, pues puedo volver. En mi casa, en la escuela, no sé. Pero cuando meas en un lugar específico de la carretera, no te pones a ver que hay una corcholata aplastada. Hay un rally, hay una botella de Pepsi de 1997, una teca de aplastada. Empiezas a ver cositas bien chingonas. No te ha tocado... Tú y yo una vez viamos, no me acuerdo en qué parte, pero atrás de un Oxxo que no tenía baño, güey. Y me habas a tardar del Oxxo y eran matorrales, pero estaba de bajada, güey. Y luego yo me acuerdo que estaba miando y me fui más para allá. Oye, playeras tiradas, este, un cuerpo así de que, un vato, este, embolsado. En las brechas, en las brechas de todo. Desde que, voy a meterme de adentro para mí. Y luego, no, mejor no. Sí, sí, sí. Dices tú, una casa de concentración. No, sí. A ver, cuando fuimos a Reynosa, esos pinches retenes, güey, que tiene Reynosa. Están bien extraños, güey. Sí, es de que... No les entiendes, güey, en Chile. Primero son los milita... No, los... Primero son los... La policía, ¿no? Sí, que se supone que la policía. Que los ves así con unos Charlie o unos Puma y... Con el traje de policía, pero que le queda, le queda este huango. Huanguillo. Y luego te vas y luego siguen los militares. Que están en costales de... De tierra ahí, atrincherados con una coca light. Ajá. Y luego adelante son los güeyes que venden cabarón seco. Sí, los de la Zagarpa. No, nada más. La Zagarpa. Pinches TRR, tenis. Es como si te cobraran cover por entrar a Reynosa. Que me agarraban en la frontera, güey. Fui a McAllen y me... Me agarraban ahí, pues, porque deben de pagar sus impuestos. Me pasé... ¿Cómo? ¿En serio? O yo compré cosas en Estados Unidos. Normalmente pasas y dices tú... Eh, me pasé 300, 400 dólares o 300. Este, ya es que nomás tienes de pagar 300. La franquicia. La franquicia. Se me fue, güey. Me pasé, me tocó rojo y... Oye, ¿vas hasta el chongo? O sea, no compré tanto, pero sí me pasé. Y... No, pues... ¿Te multan? Net, ¿declaraste? O sea, como... Me regañaron porque no declaré. Sí, exacto. O sea, y le dije... Le pido una disculpa y le digo... No, no es quejas. Oye, venía encargado, hijo de tu pinche... ¿Eh? Venía encargado porque eso a mí nunca me ha pasado. No, a mí nunca... O sea, te toca rojo, te checan, te ve encargado, no traen etiquetas y te dejan ir. No, a mí sí. Júntamelas todas. Digo, hicieron su jale. Caray, si me has que sí te quisieron. Sí, sí. Y este... No, 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 X. Digo, yo la cagué. O sea, yo aquí lo digo y lo acepto porque... Más si me quedó mal un señor que... No, grabe. Y sí que le dije... No, yo soy el que la estoy cagando. ¿Cómo te voy a estar diciendo que estás más haciendo mal tu jale? Pero los de... Los que sí lo vuelvo a decir, lo he dicho un chaval de veces, los de la... La Guardia Nacional. Qué buenos tipos son. Sí, nos ha tocado muy buenas experiencias. Pincha raza, buen pedo, inteligente. O sea, a mí me tocó un vato de que... No se desespere, están haciendo este pedo y la chingada quiere un agüito. O sea, bien amable. Y era un chavo, digo, joven y Guardia Nacional y... Buen pedo esos güeyes. O sea, gente muy, muy... En todas las poblaciones hay gente buena y mala. Sí. Así funciona. Me ha tocado a mí. Y no, ya, ¿sabes qué? Pues te van a multar porque no... Es el... Creo que tienes que pagar el... No sé si sea el 16%. Qué loco, güey. De lo que... O sea, les tuviste que entregar las etiquetas, tickets... Todo, todo. Y sí, no... Sí, sí me pasé por una... Puedo decir que por unos 20 mil pesos. Me pasé. Entonces yo tuve que pagar de lo que traje. Digamos que si eran unos 30 mil. Pagar el 16%. Era como... Ya, ya. Ah, ya, ya. Pero digo, si le digo a la raza que cuando vayas a traer mejor declara. No te la avientes. Bueno. Ah, la miada. Las mujeres cuando mean, pobrecillas, güey. Ellas sí tienen que llegar de aguilita a estos baños que platicábamos, güey. Están meando de águila y de repente pasa el trailer y le avientan las altas. Ay, me iluminó todo el culo. Y luego tú ya llegas cachondo a tu casa y se te olvida que tu vieja se sentó en uno de esos baños. Sí. Quieres intimar, güey. Y traes todo raciola. Sí. Rociola aquí todo. Le echan dos champiñones en los huevos al día siguiente, güey. Dicho, ¿qué fue, cabrón? Que te dice, jalas para her de eso. Qué chingado. La miada se puede tirar en cualquier lugar, nomás saberse orillar. Y las señalizaciones también. Ah, güey. O sea, hay que saberlas respetar en carretera. Respeta las carreteras. Donde dice, dice, no rebasar, pues no rebases. No rebases. Que es cuando hay una línea continua. Sí, que no puede porque no hay, hay un punto ciego y si viene una curva te puedes dar tu madre. Esta banda verguera que le gusta en las curvas no frenar, sino agarrar más velocidad. Joder, es su chingada madre, güey. Aquí está el flaco que le gusta coletear en las curvas, güey. Cómo me encanta traer 15 güeyes en la troca y coletear. Es mi pasión. El flaco calma sus deseos de morir porque él ya no le tiene amor a la vida. Y él dice, yo me los voy a llevar. Me los voy a llevar conmigo. Me los voy a llevar conmigo porque si yo no soy feliz, ustedes tampoco. Ah, güey. Ah, güey. ¿Tú crees que no sea feliz este hombre? Y esta siena que está diseñada para llevar niños a la escuela, yo la voy a utilizar para la muerte. Para la muerte. Soy el ángel de la muerte. Soy Oppenheimer, dice Adrián. Y él pensó que lo dijo en voz baja o en pensándole, lo dijo en voz alta y todos atrás. Así que, David, en la próxima sesión era el lugar. Ay, como copiloto ponerle rolitas prendidas también al que va manejando. Esa es la labor del piloto. Google Maps, tú te encargas. Está bien, verga. Porque este güey lo va viendo en carretera 120. Y dice, espérame, no, no. No, acá dice que no, que hay que... Que te salgas en la que sigues, esto. No, no mames. Aquí dice que estamos a dos centímetros de Coahuila. No, pendejos. Oye, acá bien, verga, eso de la música que yo voy a dormir y no me tocó cuando vi lo... Espératelo. Si la morena pide más. Si la morena... No rompas más. Mi polo. Ya, chiquitita. Dame, chiquitita. Bien, teme. Hola, verga. Este güey trae una madre, güey. Yo soy de los que me gusta sorprender. Me gusta mucho el fanservice a la hora de poner rolitas. Una vez de Chicago. Sí, no, luego pones ahí la de... De hecho, es Peter Cetera, ¿no? Sí, Peter Cetera, ¿no? Sí, Cetera. El soundtrack de Karate Kid, güey, ¿no? Y luego una de Laura Pausini. Cierra. Miguel Bosé, Ero Ramazotti, Chayanne. Y luego, es una experiencia religiosa. Sentir que un verdadero a mí me rosa. Se te va, güey. El peor es que... Y esto nos pasó, me acuerdo perfecto, que fuimos de León a Aguascalientes. Torreón a Aguascalientes, no León. De Torreón a Aguascalientes. Tú no te acuerdas, pero me acuerdo yo. Son cinco horas, más o menos cuatro horas y media lo que haces de Torreón a Aguascalientes. Y yo me acuerdo perfecto que en la primera bajada a mear, que fueron unas 50 minutos de manejada, se nos metió una mosca. Sí, güey. Yo lo vi, clarito. Y bueno, aquí también, cuando estamos en México, la neta, y se lo voy a agradecer al equipo de Hermanos de Leche, saben que soy bien grifo y me consiguen mi motita. Entonces yo voy en las traidades de carretera e irse bien fumado. Es una tradición. Es una tradición. Pero cada quien tiene sus moods, sus modos en carretera. Esta mosca se nos mete en Aguascalientes y yo supongo, en mi mente, empiezo a decir, después de que noto que estaba ahí unos 10, ya 20 minutos, dije, ahorita no voy a tardar en bajarse. Entonces, Mole comienza a desesperarse con la presencia de la mosca, como empieza a querer matarla. O sea, Mole ya detectó que la mosca está ahí, güey, y empieza así con sus manitas de T-Rex a intentar así matarla, güey. Y yo nada más reflexionando, ahorita se va a bajar. Bien fumado. Tiene que ir, güey. Bien fumado, de pronto agarras unas hormiguitas de esas de Indy, comes, pero ahí está la mosca. Y sigue ahí cagando el palo en el tablero, se va para atrás con bandido en el sombrero, se le pone en el sombrero a bandido. Y Mole la detecta ahí y yo grifisísimo, güey, vamos llegando a pinche Torreón, güey, Aguascalientes y la puta mosca sigue ahí, compadre. O sea, desde Torreón no la trajimos. Es una damada, güey, y yo grifísimo pensando al Chile lo mucho que alejamos de esa mosca de su casa, güey. Porque esa mosca se subió en Torreón, cabrón. Sí, es cierto. Fíjate que salga en Aguascalientes, qué vergas estoy haciendo aquí, güey. Qué cacas hay aquí. Aquí, qué pedo, güey. Que le marquen a su mosca celular y... Porque hay 200 mil güeyes en un espacio, que es la feria de San Marcos, o sea, ¿qué es eso, güey? Devuélvanme a donde hay tierra nada más. Sí, por favor, quiero ir a Torreón. Es una damada como nos pega diferente la sustancia en carretera, carnal. No es para andar, pues no es para andar loco en carretera. No, no lo para nada. No, imagínate, güey, tú. ¿Nunca viste el camionero, güey, que piensa que... Uy, buenísimo. Ese video, si lo puedes poner, Dalo, está brutal, vato. No, no, un vato que piensa que está manejando. Y el vato, jefe, no puedo frenar. Ya está, para el camión. Está parado el carro. ¿Cuál carro? Este. Sí, señor, ¿qué le pasó a usted? Súdase, porque no lo puedo parar. El vato viene todo pinche metafetito. Qué coso, porque los camioneros necesitan el gallo, güey. Pero este se metió. Ah, este güey se tomó hasta el puño. Ni Harry Potter tenía esas pociones, güey. No tenía esas pociones. Era... Era fentanilo. No puedo frenar, jefe. Era fentanilo con taca-taca de Sonics. Tenía aceite de radiador, güey. No puedo frenar, jefe. Ya traigo el gallo. No puedo frenar. Esa chamba está bien gacha. O sea, está... Mis respetos para todos los traídos. Mis respetos, pero yo no sé cómo pueden... Están muy cansadas, güey. Los choferes de senda, nunca platicaste con ellos. Tú sí vas, güey. Sí, yo me iba con ellos enfrente, para no marearme. Ajá, algo huevo. ¿Y qué les digo? Y me iba platicando ahí en el espinazo del diablo, imagínate. Y me contaba que camioneros se caían porque no les sabían a la ruta. Y yo, ah, caray, qué romance. No mames. Plática de cuatro de la mañana, yendo a Mazatlán. Pero siempre es mejor que subirse a un pinche avión, güey. ¿A ti te gusta más viajar en...? A mí me gusta viajar en carretera. ¿Más qué? Pues hay unas muy bonitas, carnal. Por ejemplo, la México-Toluca. Ah, sí. La neta, la entrada de Toluca, del Estado de México, es muy... Pues es muy bella, hasta si te dicen que es Suiza, ¿te la crees? Sí, están los bosques con madre. Ya, después entras a Toluca y pues ya te das cuenta que estás... A la vez, ¿dónde están los bosques? Estás en el estadísimo de México, güey. Tienes todas las razones. Pero me gusta, ¿a ti no te gusta la mexicana no tanto? Sí, pero a mí me gusta ir a Mazatlán, hay buena carretera. ¿Con el nuevo puente? Con el nuevo puente está muy chido ir a Mazatlán. Me gusta mucho la de... Pues me bajo mucho que ir a Texas y pues agarro la carretera. A mí me gusta mucho la carretera... Sería Laredo... No. No, McAllen, San Antonio. Está padre. O así de que... O la de San Antonio Austin. San Antonio Austin, Texas. Así, che recta que no acaba, ¿verdad? Está con Maddie y un chingo de gasolineras y... Solo de muslo. Sí, sí, sí. Al Chile, Estados Unidos y... Esto es la verga que... ¿Cómo se llaman los que son marranitos que están en Querétaro? Así. Ah, sí, el cochinito. Esos son de San Luis, Querétaro. Aquí son los... ¿Cómo se llama? Los Aijados. Los Aijados, pero hay otro... Los García. Los Restaurante García, Machacado, güey. Venden de todo. Todo. Jarasca, dulce regional, güey. 17 tipos de huevo. Así te lo preparan como quieras, güey. Sé que si llegamos a hacer otra gira... Los Aijados, de que siempre lo reciben chido cuando vamos rumbo a Macale. Qué rico, qué delicia, güey. Oye, llegamos, huevito con machacado, con salsito y todo. Comiendo, refresquito. Y ahí les mandan unas tortaditas. Hijo de su pinche madre. Ay, a lo lejos. De las pinches tetarrazas a Carelli, güey. Así. Dice, estaba Carelli Ruiz un día que fuimos a una gira y se toma foto gente con nosotros y estaba Carelli, pues, tapada, no se vea acá. Y dice, yo nomás iba entrando así y iba saliendo un mesero con la **** afuera así, en el mollete. Y yo dije, eh, cabrón. Y era para mí, yo pensé que era para Carelli. Era para mí. No, es una mamada de estos lugares. Carelli, te vamos a invitar aquí a ver si vienes. Se come rico. Se come rico. Se come delicioso. No sé dónde compren las cosas. A veces yo también me pregunto, están en medio de la nada. En medio de la nada. ¿Dónde surten estos huevos? La vaca más cerca está a 700 kilómetros. ¿Dónde surta el merendero Rodríguez, güey? Sí. Porque para acá 50 kilómetros no hay nada y 50 para acá no hay nada, güey. Y están estos, pero hay unos que están más charchullos, güey. Que da cuenta que hasta te da miedo, crees que te van a matar ahí, güey. Que son dos puertas que se abren. Y dice, Coca-Cola, pero de los años 80. Dice, merendero el justo. Sí, sí, sí. Y entras y no hay nada. ¿Qué quieren? ¿Le hago unos huevos o qué? Las máquinas donde sacan las manitas que se pegan. Los trompitos así de pinche plástico, o sea. Oye, abres una que está tan vieja que abres el huevito y vino un alacrán duro, pero que se murió. Sí, a verga. Al lado de una bolita de esas que... En Durango, en Durango. En Durango. Oye, bueno, la velocidad también tiene que ver mucho. Que hay que respetarla, la velocidad, señores. Pues te digo que... También los que van lento son unos cagapalos. O sea, en carretera no. No, si vas lento estás cagando el palo. Sí, güey. Hay que darle un poquito. Más que protegiendo, güey. Normalmente las de México siempre veo que 110. Y entonces es como si fuera la conexión eléctrica. 220, 110. Pero 110. Va 110, le aceleras a 140. 140. Pero hay que tener buena visión. Si ves el Federal, le bajas un... Luego está en cagapalos cuando vienes a 140. Ves el Federal, le bajas y era de cartón el Federal. O sea, chingas a tu puta madre, güey. Hasta te dan ganas de meterle el cartonazo. Oye, era de cartón. Le sigue saliendo y el cartón te empieza a seguir, güey, a la vez. Oye. Se baja 120. De pronto le quieres... Le vas a ir a meter un golazo a los gringos, güey. Ajá. Pinche golazo. Un golazo de acá. Dos K. Dos kilazos de K. Y así estás. Y me vas en el camino en Laredo, güey. Ves que en un puente dos güeyes encapuchados levantan así el radio. Y dices... Chingas a tu puta madre. ¿Ya vale y verga? Ya nomás dejas fluir. Cierras ojos y... ¿Lo sigo? Ah, lo sigo. ¿Lo sigo? Sí. Ah, bueno. No, no, qué miedo que te pase eso, güey. No, no, no. Historias de carretera. Historias de carretera. Carlito, pues bueno, también la seguridad de los militares. Nada más en Semana Santa es cuando nos cuidan. Todo el año después de vale y verga. Ya ves que en Semana Santa se puede mucho andar en carretera. Güey, un chingón me interesa. No, fuera de peos a mí nunca me ha pasado nada. A mí tampoco. O toco madera para que no me pase, pero también es este estigma que tienen las carreteras, sobre todo con las mamás, güey. Sí, las jefitas son las que te ponen así como... Sí, te van a... Yo sí tengo que decir, perdón, que sí nos cuidan, güey. Yo me ha tocado muy buenos compas. Le mando un saludo a todos los guachos. Este... Sí, ya. ¿Me interesa? Sí, los pepinos. Y son buen pedo. O sea, raza buen pedo, que se pone chido. Y pásale. Tiene mayor ojo crítico, güey. Pásale. La mayoría sí tiene vocación. Sí. Yo creo que sí. Pero cuando te empiezan a esculcar, güey, que sí traes, dices tú. Chinga. Puta madre, güey. Yo me quedé jetón. Ahora que fuimos a McAllen, yo no entiendo cómo la banda hace eso en McAllen, si ahí no es legal, pero Chavanda me tupió acá de que un porro y la verga. Y a mí se me olvidó quitarme uno de la bolsa, güey. Y es la primera vez que estábamos haciendo allá. Y de pronto me quedo dormido en carretera y lo que me despierta es el pinche perro arañando la ventana, güey. ¿Qué le dijiste? En donde te piden el permiso, cabrón. Pases de verga, güey. Lo bueno es que Sebastián tiene la boca grande, güey. ¿Por qué se la metió a la boca, güey? Pero me quedaba a mí en el recto algo. Y el perro seguía ahí de que... Y luego bájense y le tenga... Pinche perro. Y como me enseñó Adrián de la Garza, quiere bailar, le dije al perro. Quiere bailar, quiere bailar. No, no hagan eso de traer sustancias en carretera. Porque hay polis como una vez me agarró. Traigo la nariz de un perro de la silla, güey. Mamá merga, güey. Ahí, güey, es que te quieren encontrar algo, ¿sabes? Y entonces si vas con unos compas a la feria de Aguascalientes, traes placas de Nuevo León, ya vienes con bote abierto los de atrás, claro que te van a cagar el palo. Claro, claro. No le arrasques los huevos a León. Así de sencillo. Sí, al Chile. Bueno. Señores, y ya cuando llegas al lugar que te querías llegar. Aquí es cuando los habitantes de... que tienen normalmente 2,000 habitantes el municipio. Ajá. Estás entrando a una comunidad autóctona y vas a estar ahí unas 27 horas... ¿Qué sacan el dinero? En lo que le hablan al presidente municipal para que te libere. Para que te libere. No, cuando ya llegas a la ciudad que te gusta, pero ya no dice aquí bienvenidos a Chiapas. Dice otra cosa. O sea, ya dice... Ya cuando lo ves en otro... Cuando dice en Tox, todos los cafés están a dos por uno. No, sí. Sí. Sí te da... Sí te da un poco de nostalgia cuando dices... Te estás yendo de San Luis. Te estás yendo de San Luis. Ellos lo que buscan, que te dé nostalgia. Tú nomás. Ya no quieras. Si los vi, ni me acuerdo, cabrón. No les debo ni hablar, güey. Mírenme de los tobillos para abajo. Sí, sí, sí. Por favor. No, pero sí, chido llegar a tu lugar. Ya llegamos. Gracias por tu visita a Bustamante. Gracias. Gracias de qué, güey. No vuelvo a regresar. No, les mandamos un saludo, carnalitos, y a toda la gente que nos está viendo aquí. Pueblos mágicos. Pueblos mágicos. Visítenlos en carretera. Nos vamos, Ian. Bien, además, ya has sido bien. Definitivo. Al final, la reflexión es que conocer tu país a través de la carretera vale más que llegar en avión a veces. Bueno, a Cancún. Conozcan México. Conozcan México. Hay ciertos lugares que no, pero la mayoría... Siempre está el güey que si quiere ir a Cancún en carro, tampoco mame. Tampoco mame, no, no se vayan, no se vayan. Y que no sean más de seis horas, siete horas. Avientes un viaje. No te vayas a Obregón, catorce horas, y le presumas a la banda. Te vas a dar un balazo. Te la pasaste con madre, pura verga. Métela bien. Métela bien. Pero sí. Señores, nos vamos. Esto fue... Eh, bueno, nomás gírense en Estados Unidos. Nos vemos en California, banda. Todavía hay boletos. Sí. Todavía hay boletos para arriba. Ah, oye, a esto veíamos. A lo mejor y sí, vamos. A lo mejor y esto cuando salga ya estamos ahí, carnal. Entonces... Estamos llorando. Tepic, Guadalajara, Monterrey, el 8 de diciembre. Durango, Kit. ¿Qué pasó? Bueno, ah, perdón, Guadalajara, Monterrey, Durango, Tampico, Ciudad Victoria, Tepic. Son las que nos faltan. Sí, ya, ya va finalizando el año, compadre. Gira de las Casas. La gira de las Casas. Y Ciudad de México. Metropolitan, 28 de octubre. Y también, pues, Guadalajara va muy bien, eh. En una de esas sí se abre una segunda. Ok. Porque la cosa va muy bien en Guadalajara. Gracias de Guadalajara. Gracias a toda la banda de Guadalajara que se porta muy chido con los Hermanos de Leche. ¿Qué nos falta, Merch? Hermanosdeleche.com. Ahí pueden encontrar toda la mercancía. Hay calcetina. Está bueno, güey, está bueno. Y la pistolita invisible de Iván Fema. Ya está a la venta. Muchos calcetines. Pues, hagamos más diseños, carnal. Hagamos más diseños y antes de irnos... ¡Oh! Cosas de carretera, cosas de carretera. Hasta luego. Qué rico se escuchó. Bien verde. Se tronó, va. Fue un beso. Fue un beso a la audiencia. Fue un beso a toda la audiencia.